Que vuelva a sonar la banda para cantar un corrido Escuchen esta tonada en recuerdos de un amigo Que su familia lo extraña en Monteverde querido Se llamaba Daniel López y Landeró su apellido Donde quiera lo miraban en compañía de sus hijos Porque muy bien se llevaban, eran muy buenos amigos Le gustaban los caballos y le gustaba la banda Andaba en muy buenos carros, le gustaba la tomada En el pueblo del Salado muy seguido se paseaba Porque Fidencia y Joaquín, su padre no han olvidado Aunque tuvo que partir, lo seguirán recordando Como él tenían que salir, alegre y enamorado Adiós, adiós buen amigo, adiós compañero fiel A petición de sus hijos, un recuerdo para él Cantando ya me despido, el corrido de Daniel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!